Egunon, buenos días. Muy buenos días. En Euskalería queremos vivir en Euskera. En Euskalería queremos vivir en Euskera. Este ha sido y sigue siendo el objetivo de todos los y las vascas. Este es el objetivo claro que compartimos la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, el mundo de la euskera y los agentes sociales, sindicales y políticos. Nosotros queremos poder vivir en Euskera en toda Euskalería, en todos los ámbitos, en todos los espacios. Hoy por hoy los euskaldunes no podemos vivir en nuestro país, en nuestra lengua. Y hoy aquí en Madrid, en el Congreso del Estado Español, podemos expresarnos en Euskera. Es de agradecer, es de destacar este paso simbólico, pero importante. Especialmente porque pone de manifiesto una realidad. Que las vascas conocemos, pero que este Estado niega. Y es que somos una nación. Los pueblos que formamos parte de este Estado somos diferentes naciones sin Estado. Y hoy es eso lo que se está haciendo patente. Por eso, hoy las extremas derechas han considerado un ataque poder hablar aquí en nuestra lengua. Bueno, el nacionalismo vasco ha utilizado durante décadas el eslogan Euskadi is different. Y he de reconocerles que tienen toda la razón. Euskadi es diferente a cualquier otro lugar del mundo porque en esta parte de España se producen situaciones impensables en una sociedad respetuosa con los principios éticos y democráticos. En el país vasco, principalmente, el nacionalismo gobernante ha contribuido a naturalizar y normalizar por omisión la exaltación y la apología del terrorismo. Ha conseguido que se interiorice como parte del paisaje cotidiano los homenajes públicos a los etarras. Han normalizado que personas con delitos de sangre sean recibidos con honores de Estado por una parte de sus convecinos. Homenajes y recibimientos con vítores que pretenden homenajear a terroristas por el hecho de serlo, en un claro ejercicio de reconocimiento de su macabra labor. Recibimientos que suponen una ignominia para las víctimas del terrorismo y que representan un verdadero contrafuero ético para el conjunto de la ciudadanía. ¿Conocen algún país donde personas condenadas por delitos de terrorismo sean recibidas como si de héroes se trataran? Pero quizá lo más relevante, ¿conocen algún país donde actos de este tipo fueran anunciados con antelación y sus autoridades nacionales y locales lo permitiesen? ¿O conocen algún país donde, si por desgracia se produjeran hechos similares, sus autoridades actuarían como verdaderas estatuas de sal y miraran hacia otro lado, como ocurre aquí en el País Vasco, escudándose en la imposibilidad legal de actuar? Sin duda, Euskadi es diferente, no solo porque se han normalizado los homenajes a los terroristas de ETA, sino porque tenemos un Gobierno cómplice por omisión, con hechos absolutamente rechazables, amparándose en un supuesto cumplimiento escrupuloso de la legalidad. Porque he de recordar que la línea es muy fina y en muchos casos se está sobrepasando entre la libertad de expresión y la apología del terrorismo. Un Gobierno que no actúa ni de forma preventiva aportando datos que faciliten la prohibición de estos actos, ni tampoco a posteriori identificando las posibles comisiones de delitos durante la celebración de los mismos. Pero es evidente que esta estrategia es de mayor calado. Todo forma parte del blanqueamiento que el PNV, a través del Gobierno vasco, realiza sobre todo el mundo etarra. La política penitenciaria, con unas progresiones de grados concedidas a la carta, son un buen ejemplo de ello. A lo largo de este verano hemos asistido estupefactos a los paseillos sin custodia policial del etarra Otegi, condenado a 34 años de prisión por el asesinato de dos archainas. Los centros educativos se han convertido en otro elemento fundamental de la citada estrategia, la enmienda de los grupos que representan al Gobierno, y de hecho en la transaccional también se habla, de construcción de una memoria crítica. No podría ser de otra manera, pero consideramos que es pura palabrería, ya que llevan años construyendo un relato entre los alumnos vascos que tiene por objetivo diluir las responsabilidades de ETA y socializar el sufrimiento padecido. Emisión de películas que nada tienen que ver con la realidad sufrida en el País Vasco, libros de texto equidistantes o testimonios de víctimas de ETA diluidos. Todo con el objetivo de restar importancia a la auténtica dimensión que el terrorismo de ETA tuvo sobre el conjunto de la ciudadanía. Decía el señor Díez que era terrible que en un campeonato de regatas se hiciese lo que se hizo, es decir, homenajear a un asesino que había matado a un señor. Pero es que no solamente eso es lo terrible. Lo terrible es que había dos personas cuyo padre había sido asesinado por ETA y tuvieron que aguantar este ignominio. Esto es así. Y esto lo vamos a reivindicar las veces que haga falta y traeremos estos debates las veces que haga falta. Pero sí que considero que hay un cierto cinismo en todos los portavoces que me han predecido. Y digo el por qué hay un cierto cinismo. Porque todos han señalado a una bancada concreta, a EH Bildu. Yo no estoy viendo ningún cordón antidemocrático a estos señores. Y todos, me refiero a todos, les han señalado. ¿Dónde está su ética, señorías? ¿Dónde está ese cordón antidemocrático ante personas que no condenan asesinatos? Qué triste. Termino. Para Vox, la mera presencia en esta Cámara de los representantes de Bildu es ya un homenaje a la historia criminal de ETA. Ya que, además de compartir sus mismos objetivos políticos, tiene entre sus miembros, incluido su líder, no lo olviden, su líder y posible próximo, Len Dakari, a personas condenadas por delitos de terrorismo. Y esto, como iniciaba mi discurso, es algo que no ocurre en ningún país, ni de Europa ni del mundo. Pero claro, no les interesa y vienen aquí, todos ustedes les compran el relato. Ese relato que ellos hacen muy bien y que es cambiar la realidad, cambiar el relato. Viene aquí y utiliza un léxico este señor que todos ustedes han comprado. Y le han dicho, se ha equivocado, no hay presos políticos. No, no se ha equivocado. Lo ha dicho conscientemente porque para él son presos políticos, no asesinos. Porque el asesinato lo ve perfectamente para haber conseguido lo que tenía que conseguir. Y dicen ustedes, y Otegi, además, está a favor de los presos de ETA. Claro, vamos a recordar quién era Otegi. No ha estado preso también por ser parte de ETA. ¿Cómo no va a defender a los presos de ETA? Eso es lo que tenemos aquí sentados. Y como les he dicho antes, lo peor es que ustedes no les hacen un cordón antidemocrático de esos que tan hábilmente saben hacer. Es más, fíjese que ayer, o antes de ayer, mentira, antes de ayer, escuché a la señora Izpurua, la de Bildu. Decía antes de ayer en el Congreso de los Diputados, y además lo decía en euskera, muy compungida la pobre, y decía, hay miles de ciudadanos vascos a los que se les niega el derecho a vivir en euskera en el país vasco. Esto lo dijo antes de ayer la señora Izpurua. Y yo le contestaría que no mienta, señora Izpurua. Lo que hay son miles de ciudadanos vascos a los que se les niega el derecho a sentirse españoles en el país vasco. Pero no solamente se les niega este derecho, sino que hasta hace cuatro días, sus amigos, los amigos etarras de Bildu, los mataban por ello y encima les aplaudían. Así que, como he empezado antes también el muy discurso, para Vox, la mera presencia en esta Cámara de los responsables de Bildu es ya un homenaje al historial criminal que tiene ETA. Y de ahí no nos vamos a mover hasta que no den pasos hacia adelante, que es lo que ustedes les piden, pero que van a seguir sin hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!